La comunidad científica internacional está elogiando y reconociendo a un grupo de científicas argentinas. ¿Saben por qué? Porque descubrieron más de 15.000 galaxias nunca antes vistas en la Vía Láctea. Este informe ya fue publicado en una revista muy prestigiosa, fue presentado incluso en Italia, ante algunas de las figuras más importantes del mundo. Así lo ha comentado la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, que están detrás de este trabajo que realizaron algunos científicos argentinos y científicas también para llevar a cabo este valioso hallazgo astronómico. El equipo integrado por las doctoras Fernanda Duplancic, Georgina Caldwell, Sol Alonso y por la licenciada Daniela Galdeano se valieron de datos del relevamiento Vista Fireballs in the Vía Láctea, obtenidos desde observaciones realizadas por el telescopio Vista en Chile. El trabajo fue aceptado en la prestigiosa y muy reconocida revista Astronomy and Astrophysics. Fue exhibido, fue presentado en el Observatorio Astronómico del Vaticano, en Castel Gandolfo, en Italia, por lo cual es un informe muy importante y la comunidad global está aplaudiendo, reconociendo la importancia de estas científicas argentinas que participaron de este informe que componen el equipo de astrónomas del Gabinete de Astronomía Extragaláctica de la Universidad Nacional de San Juan y quienes son noticia en todo el mundo por descubrir estas 15.000 galaxias nunca antes vistas en la Vía Láctea. ¡Suscríbete al canal!